Desgarrador mensaje para Vicente Fernández y bueno, pues a sus fans. Exactamente, bueno, mucha alarma, mucha alarma causó este mensaje a través de las redes sociales, pero no de Vicente Fernández, sino de Alejandro Fernández, en donde vamos a abrir el Instagram para checar acá el mensaje que dejó Alejandro Fernández. Resulta que nos asustó absolutamente a todos porque Alejandro Fernández publica una fotografía con un mensaje muy llegador para su papá. Recordemos que Vicente Fernández todavía se encuentra hospitalizado, aunque los médicos han dado buenas noticias, avances muy leves que ha tenido el señor Vicente Fernández en donde está llevando una recuperación ahí, terapias y todo. Pero al ver este mensaje y esta fotografía que publicó Alejandro Fernández, que recordemos que los jueves a través de Instagram publican fotografías del TVT, ¿no? Que son recuerdos, ¿no? Son recuerdos más o menos. Exactamente, son momentos, son recuerdos que publican ahí, publicamos todos, ¿no? Bueno, hoy fue viernes y publica Alejandro Fernández esta fotografía y nos alarma porque pone un mensaje que nos llegó a todos al corazón que dice lo siguiente. Siempre en mis pensamientos y mis oraciones. Échale ganas, jefe. Todos te extrañamos. No sabes qué gusto me dio ver esta fotografía. Te amo mucho. Ánimo. Vas muy bien. Bueno, pues ahí está. Oigan, es que uno piensa lo peor. Uno piensa lo peor después de ver este tipo de fotografías, este tipo de mensajes. Lo que deja ver ahí Alejandro Fernández es que don Vicente Fernández, pues obviamente va avanzando en su recuperación, cosa que han dicho los médicos. Pero sí, claro, a todos nos asustó, a todos nos asustó Alejandro Fernández y deseamos que don Chente siga adelante con esta recuperación. Fíjate que Alejandro muy poco se ha manifestado ahí a través de las redes sociales con respecto a la salud de su papá. Le han preguntado y ha contestado a lo mejor muy poco, pero amablemente, ¿no? Siempre, siempre se ha caracterizado por eso Alejandro Fernández. Algunos no la agarran como muy bien. Se había dedicado muchísimo a estar publicando las fechas, lo que anda haciendo, todo eso, pero muy poco había compartido este tipo de fotografías o este tipo de mensajes dirigidos a su papá. Es por eso que alarmó ahí a muchas fans, alarmó a mucha gente que sigue a Alejandro Fernández y que sigue a Vicente Fernández porque dijimos, ¡ay, algo pasó ya! No, esperen, no, no. Bendito sea Dios, no ha sido así, no ha pasado nada con don Vicente Fernández, sigue evolucionando favorablemente y bueno, pues a Alejandro Fernández le llegó la melancolía y esto fue lo que publicó ahí en sus redes sociales, que es una fotografía en donde, pues obviamente su papá lo acompaña en un momento muy importante en el paseo de la fama allá en Hollywood y pues bueno, exactamente, pues bueno, ahí están los dos muy sonrientes. Yo creo que es de esos recuerdos que de pronto te salen allí o en el celular o en los recuerdos de Facebook, no sé, pero quiso compartirlo con todas sus fans y con toda la gente que quiere a Vicente Fernández. Un bonito momento, un gran, gran momento por parte de Alejandro Fernández y bueno, pues solo comparte a todo su público y sobre todo pues para mandarle buenas vibras a don Vicente Fernández, quien hasta el momento sigue internado, hasta donde sabemos sigue internando, recuperándose pues de esta bacteria que lamentablemente pues ataca su sistema muscular, afectándole pues la movilidad. Eso es lo que nosotros sabemos hasta el momento, pues sigue internado don Vicente Fernández y no se ve, no se ve que vaya a salir pronto, digo, esperemos que si sea. Va evolucionando, ¿eh? Va evolucionando, va en mejoría, pero sí, pues creo que se va a aventar un ratito por ahí. Pero bueno, mandándole todas las buenas vibras a don Vicente Fernández y miren más la moda de... Mándame la foto, machaca, voy ya. Ahí vas a criticar, ya córtale machaca, porque esto es lo que no quede grabado, porque luego la gente se enoja. Uno, obviamente, pues siempre habla bien de las personas y después va, pero nada más, ¿qué años eran esos? Porque el pantalón es así rayado. No, no, no va a detener mucho. Don Vicente ahí con su pantalóncita, este de la secundaria República Italiana, la número 18, mira. Qué bonito el pantalón don Vicente. Saludos, saludos a toda la familia Fernández y bueno, pues esperando que don Vicente se recupere. Exactamente, le mandamos todas las buenas vibras y bueno, pues a toda la gente que también ahí ha manifestado sus buenas vibras y buenos deseos, pues también muchísimas gracias porque sí le llegan, sí le llegan, don Chente ahí está bien fuerte y obviamente haciendo que su hijo lo recuerde de esa manera. Por acá tenemos mensajes.